Yo creo que el gobierno no le encuentra el agujero al mate con la economía, porque miran la economía mirando los bancos de Nueva York y no las pymes de la Argentina. Miran la economía argentina mirando al Fondo Monetario Internacional y no a los trabajadores argentinos. Nuestra economía es 80% mercado interno, para que se entienda 8 de cada 10 pesos de nuestra actividad, de nuestro crecimiento, de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo, son lo que generamos nosotros mismos. Si usted transfiere 800.000 millones de pesos a 10 empresas de luz, de gas y de agua, y se los saca del bolsillo a la gente, los está sacando del circuito económico. Nosotros lo hemos planteado con mucha claridad, hay que cambiar tarifa por tiempo. Y corregir los contratos de servicios públicos, la luz, el agua, el gas, no pueden aumentar más de lo que aumentan los sueldos. Porque si no, usted pierde todos los meses un poquito más del sueldo. Para Santiago Día Pardía. En este caso, Alerta Banda viene a ser una copia, por decirlo así, de lo que ha sido... No, no es una copia, es un desarrollo bandeño. Hay por ahí un genio de la tecnología. Ahí está. Josué, vecino de ustedes, que hizo un desarrollo propio. Mirá, hoy veía a un vecino de ustedes que desarrolló una prótesis con una impresora 3D. Veía, además, cómo desarrolló algunos otros moldes. Veía el proyecto de Josué transformado en realidad con el Alerta Banda. No tienen que ir a buscar nada a ningún lado. Ustedes, los bandeños, pueden. Ustedes, los bandeños, tienen talento, tienen creatividad. Y lo que tienen que hacer es aprovechar y explotar las genialidades que tienen alrededor de ustedes. Hay que dejar de mirar tanto para afuera y reconocernos más nosotros mismos. Es parte del secreto de que nuestro país de una vez por todas despegue. Es parte de que nuestro país de una vez por todas tenga la posibilidad de soñar, de progresar, de proyectar. Esa es la tarea que tenemos.